...ismosos del pueblo, a saber lo que dirían si doy a luz a un bastardo. Si yazco con dioses silvanos y voy a vivir en el bosque, debería hacerme bruja. ¿Qué te parece, cielo? ¿Así de fácil es convertirse en bruja? No estamos lejos, cielo. Si quieres, puedes dejarme en las escaleras del templo. Ya estamos en el templo. ¿Crees que tu amante divino será capaz de encontrarnos? Oh, no me dejó embarazada un dios. Fue un hombre normal y corriente. Y seguramente no quiera saber nada de este niño. Entiendo. Centrémonos en el bebé. Respira hondo y procura estar relajada. Esto va a llevar un tiempo. Levantaré una tienda. Lo has hecho muy bien. Es una niña. Escucha cómo llora. Tiene pulmones de guerrera. Oh, ¿una niña? La verdad es que no conozco nombres de guerreras. ¿Y si la llamo como tú? La pequeña Eivor. Hermina, te he buscado por todas partes. Bran me dijo que te fuiste y me temía lo peor. Oh, ese es... ese... ¿Este es tu dios amante? Esperaba algo más. ¿Dios amante? ¿Me lo tomo como un cumplido por mi coraje o como un insulto por mi nombre? Vete, Mokus. Nuestras familias nunca aceptarían nuestra relación. Debes olvidarme para conservar tu reputación. Eso ya lo decidiré yo. Me da igual lo que piensen los demás. Si tenemos que vivir en una cabaña en el bosque, que así sea. ¿Una cabaña en el bosque es perfecta para una bruja y su bebé? Ok. Ese es el que más cerca estaba, for what? Vale, vamos a ver qué es. ¡No! Mi peor enemigo. Eivor, pensé que te encontraría aquí. Tienes buen aspecto. Tus heridas se han curado rápido. He oído a mi padre hablando con los demás. Ha dicho que ahora eres su vástago. Lo cual me convierte en tu hermano. Te doy la bienvenida a nuestra familia. Ahora creceremos juntos, festejaremos juntos y correremos juntos por la nieve. Espero que estés feliz. Yo lo estoy. ¿Qué estás construyendo? ¿Dos casas o... Una colina y una montaña. Este es mi padre, Barin. Y este es Kiotpe el Cruel. ¡Ah! Apóyate en mí. Te llevaré a casa. ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué tal? 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 Ay, claro, y ahora aparecen el resto Vamos a dar la putiza ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale, necesitamos la llave? No, no, este no es el que quería matar ¿Qué tal? No, no, no. 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 No, no, no. 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 Hola, ya estoy de vuelta. 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 Ya estoy de vuelta. Hola, ya estoy de vuelta. Hola, ya estoy de vuelta.